La plaza de armas quedó hecha una porquería, por lo menos en lo que se refiere a los pisos, el pasto seco y la escasez de herbolado, así lo consideran ciudadanos que la visitaron este lunes. Los mosaicos están despegados y se pueden levantar con la mano o con el pie, y una señora de la tercera edad se cayó al tropezar con el piso mal hecho. La remodelación de la plaza de armas fue inaugurada el pasado 5 de diciembre, un día antes de concluir su gestión el gobernador Aristóteles Sandoval. José de Jesús Flores estaba bajo el único árbol que da sombra a las bancas de la plaza pública más importante de la ciudad. Él vio cuando una persona de la tercera edad cayó al piso debido a los desperfectos. Verdaderamente mal terminada, hace un instante en lo que es allí se cayó una señora de la tercera edad porque pisó y se falseó, y lo que he estado viendo yo, ahorita que he estado viniendo aquí, hay muchos ladrillos sueltos, no están rellenados, o sea es una obra inconclusa, que yo pienso que quien debió haberla iniciado debió haberla terminado, y más aparte no están cercados los jardines, y pues el jardín está todo seco porque no le dan un mantenimiento. Otra queja de los visitantes es que el arbolado prácticamente desapareció, señaló Jesús Flores. No, no, pues los árboles pues están todos rascuaches, o sea simple y sencillamente hacen más arbolados, si se fijan ninguna banca tiene una sombra, porque no están planeados para que diseñen sombra sobre las bancas, y se supone que es un kiosco de la plaza de armas donde viene la gente a recrearse, a descansar un rato, sin embargo ahorita se encuentra sola porque pues o sea no hay sol, no hay sombra. Otro visitante de la plaza de armas, Juan Carlos de la Torre, dijo con claridad que la obra es una porquería. Quiero pensar que todavía no está entregada, porque es una porquería de obra, inconclusa, con paches, dispareja, ahorita vimos que se cayó una señora, y vemos, es una porquería de obra, como muchas otras en el estado. La secretaria de Infraestructura y Obra Pública advirtió que los dos contratistas de la obra deben reparar las fallas, sin embargo al hacer un recorrido, no se observó que alguien estuviera trabajando en el lugar. Con imágenes de Juan González, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega.